¿Qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy ProgramadorGS y hoy les voy a estar enseñando cómo hacer una calculadora súper básica con funciones con las operaciones aritméticas básicas que son suma, resta, multiplicación y división. Así que pues bien, comencemos. Pues bien, este programa, esta calculadora yo la voy a hacer con funciones. Voy a explicar funciones cuando veamos ese tema. Ahora, por el momento, nada más sigan mis puros pasos. Sí les voy a estar explicando poquito para que no se me vayan a perder. De igual manera aquí les estaré dejando abajo de este programa o en los comentarios les estaré dejando cómo hacer un programa, cómo hacer una calculadora pues básica, igual, pero sin funciones, ¿ok? Si la quieren hacer, yo les recomiendo más que lo hagan así con funciones. Ajá, entonces pues bien, comencemos. Este, yo le voy a pedir que nuestra calculadora, bueno, nuestra función sea de tipo de dato double. ¿Por qué double? Porque ya saben que nuestra, este, nosotros podemos sumar números naturales y números reales. ¿Qué son los números reales? Pues son los números decimales. Ajá, entonces pues los double pues pueden sumar tanto, este, igual que los float, pero pues double tiene más, más números largos, ¿ok? Entonces pues para este caso, si yo quiero sumar números, números naturales con números reales, pues lo podría hacer con float o double. Yo en este caso recomiendo que lo hagan con double. Entonces pues nuestra función va a ser de tipo de dato double. Lamento si estoy un poco ronco, pero ando enfermo. En este caso yo le voy a llamar calculadora. Ajá, vamos a abrir paréntesis y le vamos a pedir que tenga parámetros. Aquí va a ir los parámetros, ajá, que vamos a tener. Pueden ser uno, pueden ser dos o pueden ser varios parámetros. Pueden ser este, tipos de datos, yo que sé, el de int, char, flow, double. Ajá, pueden venir aquí arreglos, ajá, como sea. Eso igual lo vamos a explicar cuando nos adentremos al tema de función. Entonces aquí va a ir dos parámetros, en este caso de tipo double, que van a ser este x, double, y. Ajá, aquí como a mí me lo enseñaron, es el prototipo. Aquí le vamos a estar dando forma, pero de igual manera aquí podemos hacer ya la definición de la función, sin ningún problema. Aquí pues voy a ponerle variables globales. Algo que me gusta de trabajar con funciones es de que podemos poner variables globales. ¿Qué son estos de variables globales? Se dirán, pues las variables globales podemos llamarlas en cualquier parte de nuestro programa. Ajá, nosotros ahorita venimos trabajando con las variables dependientes, que son a una dicha función, como en este caso la función principal int main, pues ahí ponemos todas nuestras variables que va a tener nuestro programa, pero para esa dicha función principal. Ajá. Ya cuando estemos viendo funciones, pues vamos a poder poner variables globales y por ejemplo en una cierta sección de código podemos llamar a esa variable global, llamarla a nuestra función y que pues esté representada en la función principal que es int main. Ajá. Entonces vamos a tener dos variables de tipo double que van a ser n1, n2 y vamos a tener un tipo de dato chart con una variable que se llame op. Ahorita les voy a explicar para qué necesitamos op, que es muy necesario, ¿ok? Aquí pues va a ir nuestra función principal int main, ajá, con el getch y el return 0. Por cierto, se me olvidó que las librerías que estamos utilizando son las básicas, que siempre hemos utilizado, iostream para los datos de entrada y salida, el conio.h para utilizar getch y windows.h pues para darle personalización a nuestra consola, ¿ok? Con la función system, obviamente. Ajá, entonces aquí le vamos a poner la definición de la función. Ajá, entonces igual vamos a copiar lo mismo que double calculadora. Ajá, va a tener nuestros dos parámetros de tipo de dato double, ajá. Y ahora en vez de ponerle punto y coma, vamos a ponerle llaves, o sea que ya vamos a trabajar con esta función, ya la vamos a definir. Ajá, entonces aquí vamos a ponerle un tipo, vamos a ponerle que va a tener una variable esta función, en este caso de tipo de dato double, que se va a llamar resultado. Ajá, lo podemos dejar así o podemos igualarlo a cero, no hay ningún problema. En este caso lo vamos a igualar a cero. Ajá, entonces bien, hay que agarrar la lógica de una calculadora. Nosotros ingresamos un número, ajá. En este caso pone ejemplo 8, ¿no? Es más, vamos a hacerlo visual. Vamos a irnos a nuestra calculadora. En este caso vamos a ponerle 8. Ajá, estamos ingresando un número. Ahora vamos a ponerle más. Más no es un número, sino tiene un código. Ajá, podemos ponerlo aquí con el código ASCII o podemos ponerlo ya con el carácter. En este caso es un carácter que es más, obviamente es más. Y vamos a poner un número, en este caso 6. Ajá, ya estamos poniendo el segundo número que vendría siendo N2. Cuando nosotros le demos enter, nos va a dar 14 y ese va a ser el resultado que va a ser nuestra variable donde se va a almacenar la suma. Ajá, entonces vamos a tener esta lógica. Tenemos el ingresar dos números más aparte un carácter. Ok, ya con eso vamos a desarrollar poco a poco la calculadora. Entonces bien, aquí en este caso vamos a estar utilizando switch case. Lo vamos a ver ya para el próximo video. Lo voy a hacer, vamos a verlo antes de que haga el video de bucles. Ahorita ya estoy haciendo los videos, guiones y lo que voy a estar enseñándoles en el video de bucles que pues viene for, while y do while. Ajá, entonces vamos a ver aquí una pequeña introducción a switch case que lo vamos a ver ya para el siguiente video. Entonces nuestro switch case que va a ser, pues este switch case trabaja en medio de casos. Por ejemplo, caso 1, caso 2, caso 3, etcétera, etcétera. Tiene infinidad de casos. Pero el switch case se va a estar, este, se va a estar manejando de acuerdo a una variable. Ajá, entonces el switch case va, funciona de acuerdo a una variable. Así vamos a ponerlo para que lo entiendan bien. No vamos a entrar a tecnicismos. Entonces nosotros cuando lo llamemos con una cierta variable va a estar trabajando. En este caso, pues va a estar trabajando de acuerdo a los casos que nosotros le pongamos esa variable. Entonces aquí nuestra variable controladora va a ser op, porque va a ser de carácter. Ajá, ¿por qué va a ser op? Porque esta va a determinar en caso de que nosotros le entreguemos ya sea el carácter de suma, de resta, de multiplicación. Esta va a estar tomando los diferentes casos. Ah, si me ingresaste, por ejemplo, aquí vamos a ponerle el de suma. Si me ingresaste suma es de que vas a sumar. Si me ingresaste resta, vas a restar. Si me ingresaste en op multiplicación, el asterisco, vas a multiplicar. Entonces con esta, con nuestra variable de carácter op, se va a estar controlando todo nuestro flujo de switch case. Ajá, entonces aquí vamos a ponerle que cuando ingresemos el carácter de más, vamos a ponerle dos puntitos y le vamos a poner que nuestra variable resultado sea igual a la suma de x más y. Dos puntos y break. Es muy necesario poner el break porque es el descanso y ahí se para ya el programa. Ok, entonces ahora en caso de que el usuario me ingrese el carácter menos, ajá, igual dos puntitos, resultado pues obviamente va a ser igual a x menos y, ajá, punto y coma y break. Y así va a ser, ajá, en este caso pues va a ser hora de multiplicación, asterisco y pues el resultado se va a multiplicar entre x y y, ajá, punto y coma, break, punto y coma. Ahora, caso de que nos ingrese la división, pues se va a estar dividiendo nuestro resultado de nuestros números ingresados, miren aquí, ya nos iba a mandar un error, ajá, entonces x entre y, punto y coma y break. Ajá, ahora el default no es tan necesario que lo pongan, yo siempre lo pongo porque en caso de que no se cumplan estos casos, en caso de que no se cumplan estos casos, pues nos va a mandar un mensaje de error, no sé, ingresaste mal los datos, algo así, no sé. Entonces aquí vamos a ponerle un cout y aquí yo le voy a poner este error, ajá, como luego nos ponen así en las calculadoras casi o no. Entonces break, ajá, entonces ya tendríamos listo nuestra lógica de nuestra calculadora. Ahora bien, lo que igual, antes de que se me olvide comentarles, es de que cuando nosotros ingresemos que nuestra función vaya a tener algún tipo de dato, porque sí, no puede tener tipos de datos, por eso se pone void, no sé si han logrado observar que luego en algunos programas dice void y la función, ajá, es de que void significa vacío, que está totalmente vacío, cuando es eso no va a retornar nada, pero cuando en caso de que nosotros ingresemos que vaya a tener un tipo de dato la función, ya sea int, flow, doble, char, va a retornar un valor, ajá, entonces aquí yo le voy a poner un system, ajá, le voy a poner pues que limpie la pantalla y pues vamos a ponerle aquí el cout para que lo vean más visual, no, porque pues obviamente no nos dicen a nosotros ahí en la calculadora, ahora el resultado es, no, nada más nos ponen el resultado y ya, pero para que se vea más visible vamos a concatenar nuestra variable resultado y como nosotros, nuestra función tiene un tipo de dato double, va a retornarnos el valor de resultado, ok, el valor de resultado, ok, entonces ya tendríamos listo todo esto, entonces ahora nos vamos a tener que venir aquí al int main, a nuestra función principal, entonces nosotros aquí vamos a llamar a nuestra función, por eso es muy necesario, por eso puse la variable global double, cuando nosotros ingresemos n1 más aparte op más aparte n2, nuestra función aquí la vamos a llamar abajo, que en este caso es calculadora, no es necesario, no vamos a tener que poner el double, nada más el nombre de nuestra función, abrimos paréntesis y como pueden ver ahí nos aparece nuestros dos tipos de datos double, que en este caso son x y y, entonces para x vamos a ponerle que x se va a enlazar con el valor que le damos a n1 y este n2 se va a enlazar con y, ajá, entonces ahora sí, cuando nosotros vayamos a ingresar aquí el valor de n1, aquí le estamos ya asignando el valor, entonces en x va a tomar, no sé, 8, ajá, op aquí ya le vamos a asignar y con este se va a controlar nuestro switch case, n2 va a tomar el valor, bueno y va a tomar el valor de 9, no sé, ajá, entonces serían 17, entonces bien, vamos a compilar y ejecutar para ver que no haya ningún error y no hay error, entonces vamos a ponerle aquí el ejemplo de la calculadora, 8 más 4 que son 16, más, perdón, más 6 que son 14, perdón, el resultado es 14, ya vieron y así es como básicamente funciona, es mi calculadora bien básica, por ejemplo podemos poner 12.2 menos 10.3, ajá, el resultado es 1.9, la neta, vamos ahora sí a agarrar la calculadora, ¿y qué puse? 12.2 menos 10.3, ¿no? no me acuerdo, 1.9, como pueden ver está bien, nos acepta de todo, ajá, entonces nada más vamos a comprobar que estén todos los casos bien, en este caso vamos a ponerle una multiplicación, 2 por 2 es 4, está bien, ahora pues 25 entre 5 es 5, es 5, ok, está bien, y pues así es como hacemos una calculadora súper básica con funciones, acá de todos modos les estaré dejando, es que no la quieren hacer con funciones, solamente la quieren hacer en la función principal, o sea aquí en el int main, lo pueden hacer, aquí les estaré dejando en la descripción, o mejor en un comentario fijado, el código sin la función, ajá, esto igual lo que quiero aclarar es de que cuando vayan a ingresar datos para la función, o sea para que llamen los valores a la función, siempre lo tienen que hacer en el int main, nunca lo tienen que hacer aquí en la función, ¿por qué? porque les va a dar un resultado, sí se los va a leer, pero no les va a dar como tal nada, miren, lo voy a poner aquí, no me va a dar error, pero no me va a dar ningún resultado, vamos a ponerle 2 por 2, ¿por qué 0? pues básicamente tú me estás diciendo, este, x y y va a tener un valor, y esos valores van a estar llamados con n1 y n2, pero aquí tú no me lo estás demostrando en tu función principal, porque sí, si no saben, los programas siempre aunque sean lo más extensamente largos, siempre van a correr con la función principal, ajá, con eso siempre, entonces si tus variables no están en la función principal, no van a ser llamadas y no van a ser leídas, entonces por eso es muy necesario que lo hagan, siempre todas nuestras variables de todas nuestras funciones van a tener que estar en la función principal, entonces ahora sí yo cuando lo estén en nuestra función principal, ya tienen un valor, porque ya saben de dónde van a estar llamadas los valores de nuestra función, es algo complicado de entender funciones, pero pues sí les voy a tratar de no hacer bolas, y cuando veamos funciones lo voy a enseñar de una manera muy simple que lo puedan entender, porque sí, a mí algunas que otras veces, unos que otros temillas de funciones, sí se me complicaron, no mucho, pero sí algo de entender, ¿ok? y pues trabajar con funciones es algo muy, muy divertido, aparte de que te ahorra mucho código, porque pues por ejemplo, o sea, aquí tú lo puedes minimizar y dicen, ah no man, miren qué código, ajá, por ejemplo, no sé, entonces pues espero que les haya gustado el video, dejen su like, suscríbanse, apoyen mucho el canal, lo están apoyando muy bien, ya somos 129 suscriptores, muchas gracias de verdad, vamos a empezar el año bien, y pues voy a estar trayéndoles contenido, yo creo que cada semana me voy a hacer ese propósito de traerlos cada semana, yo creo que ya para el siguiente semana voy a, vamos a ver lo que va a ser Switchcase, para que ya después vayamos ahora sí a ver el tema de bucles, como que vamos a abarcar for, while y do while, ajá, entonces espero que les haya gustado el video, dejen su like, suscríbanse, compartan, activen la campanita, si no lo entendieron o tienen algunas dudas, déjenme algo en los comentarios, nos vemos en el próximo video, adiós.